Yo me llamo Explain Álvarez Peralta, soy de la Victoria del Portete, el sector del Portete y en estos momentos estamos en la Yekuwasi, el sector de las Américas. Bueno, a mi me gusta aprender diferentes temas y me parece interesante un taller donde se hablen aspectos comunitarios, hacer entrevistas, tratar sobre los temas de video y eso. Lo que más me gustó fueron las entrevistas que con esto se puede generar muchos conocimientos de los que no tenemos en cuenta, se puede rescatar muchas memorias, por ejemplo hoy se trabajó en una entrevista hacia un habitante del lugar y en ese ejercicio nos entramos en cosas que no tenía ni idea de que habían sucedido. Difundir temas netamente comunitarios como las memorias que tienen los pueblos, aquí se tiene un, se tiene incluso hay rasgos como nos dimos cuenta hoy día del idioma que todavía existe pero un tiempo más ya se va a morir definitivamente, entonces si es que no hacemos algo ahora ya desaparecer ese idioma, también yo, o sea, conocido gente que es, o sea, que en realidad no está aquí por ningún interés personal más que el aprendizaje y es lo bonito de conocer este tipo de personas que en realidad, o sea, no es como la mayoría de las personas en este mundo que siempre se llevan por un afán de lucro, yo que sé, sino que están por ayudar a otras personas creo que es la experiencia más bacana que conocida. Caminar, caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando, amorcito que se arrullará, pobrecito que perdió el nido sin hallar abrigo en el vendaval, amor, senderito del alma que vi...